hola y bienvenidos a mi canal hoy vamos a ver cómo yo hago mi pan keto entonces voy a empezar con los productos que uso aquí van a ver que estoy usando harina de almendra la marca que me gusta usar se llama nature's eats esa la puedo conseguir en h&b en walmart es la que más me ha gustado usar para mí mi pan se va a usar dos tazas y media de almendra de harina de almendra el siguiente producto va a ser cáscara de cilio se van a usar 10 cucharadas de cáscara de cilio se pueden usar la cáscara entera o se puede moler hay mucha gente que le gusta la cáscara molida yo no encontré molida y la verdad me dio mucha flojera molerla entonces la usé entera y no tuve ningún problema me gustó mucho pero esta es la cáscara entera se puede moler o se puede usar así son 10 cucharadas lo siguiente que vamos a usar va a ser sal en este caso me gusta usar la sal de mar rosa se puede usar cualquier tipo de sal estoy segura de que va a salir igual de bien se van a usar dos cucharaditas de sal y también uso azúcar de stevia la marca que me gusta usar es pure que también se puede encontrar en h&b o en walmart y se usan dos cucharadas de azúcar el siguiente producto que uso es polvo para hornear y la marca es clavar girl al igual se puede encontrar en cualquier supermercado se van a usar dos cucharaditas de polvo para hornear para este pan el siguiente producto sería clara de huevo a mí no me gusta desperdiciar huevos entonces los compro ya en su cartoncito así son 100% clara de huevos no tiene ningún otro ingrediente en esto pueden ver aquí los macros y no se ve muy claro los ingredientes pero si son 100% claras de huevo entonces se va a usar una taza o un poquitito menos de una taza pero lo más lo más cercano a una taza nos tiene que ser exacto pero pero ahí está la taza y el siguiente producto va a ser vinagre de manzana este vinagre lo encuentra también en h&b o en walmart y se van a usar cuatro cucharaditas de este vinagre para el pan y eso lo ayuda a que se infle y el último lo último que se ocupa para este pan serían dos tazas de agua hirviendo yo uso mi máquina para café para hervir el agua sale y y esto entonces se van a mezclar los ingredientes secos primero la harina es la cáscara de cilio la sal y el azúcar después se van a se va a mezclar el polvo para hornear que dijimos que eran dos cucharaditas y empiezo a mezclar no se tiene que usar un una máquina de este tipo se puede usar un tenedor una cuchara las manos lo que ustedes quieran usar para mezclarlo o una mezcladora de mano como para pasteles primero le vamos a añadir las claras de huevo despacito para que se vaya mezclando todo completo y después el vinagre se tiene que usar este tipo de vinagre no se puede usar vinagre blanco y ya por fin vamos a mezclar el agua hirviendo y al principio cuando se esté mezclando esto van a ver que parece como atole o avena y eso es normal va a estar mezclándose hasta que se hace más gelatinoso y ya cuando está así como gelatina ya se puede empezar a separar en bolitas normalmente a mí me gusta pesar la mezcla antes de comenzar para saber que mis bolitas van a estar todas iguales y parejitas en este caso no no pese la mezcla antes de y más o menos me me guíe por lo que yo pensé que iba a ser entonces van a ver que me faltó una bolita porque normalmente esta mezcla da para 12 panes pero me dio nada más 11 por no pesar entonces aquí lo pese a 90 entre 90 y 94 gramos fue lo que pese cada bolita hubiera lo hubiera hecho en 86 y me hubiera salido perfecto pero pues como nada más era para hacerles el vídeo entonces vamos a comenzar aquí me tengo que mojar las manos para que no se pegue la masa y nada más se hace una bolita con las manos y se pone en el papel no es papel encerado es papel como para galleta no sé cómo cómo se llama en español en inglés se llama parchment paper pero es un papel para hornear también se puede usar silicón si tienen los los tapetes de silicón entonces se hacen las bolitas se se pesa la bolita y se hace y ya se pone en el papel y ya cuando acabe las 12 bolitas que deberían de ser se va a meter al horno a 350 grados fahrenheit por exactamente 60 minutos en 60 minutos el pan va a estar listo si lo quieren más tostadito por fuera lo pueden dejar otros 10 o 15 minutos no pasa nada y es muy importante ahorita que salga el pan les voy a mostrar que es muy importante que que dejen que el pan se enfríe completamente antes de que lo partan porque si lo parten cuando sale recién del horno se va a ver mojado por dentro y pues la verdad no se les va a antojar va a saber crudo pero ya cuando sale así así se ve el pan y uno sabe que está listo cuando levanta uno de los panecitos ahí se ve que están suavecitos todavía pero se levanta un panecito y se toca abajo y se va a oír como hueco eso quiere decir que ya está listo entonces si no se oye hueco lo pueden meter otros 10 minutos y ya lo sacan deja que se enfríe completamente antes de partir y ya que está enfriado el pan ya que está que no está calientito lo pueden poner en una bolsa de plástico y meter al refrigerador a mí en la casa no me dura más de una semana cuando lo parten así se ve por dentro muy bonito y pues ya lo pueden disfrutar este pan tiene dos carbohidratos ya sin fibra y todo ya quedan dos carbohidratos netos y como siempre gracias por ver el vídeo si tienen alguna pregunta déjenlo en los comentarios no se les olvide darle like al vídeo y suscribirte a mi página gracias por ver el vídeo bye